saludos miente linda aquí estamos siempre en el pequeño estudio haciendo música y compartiendo siempre un poco de mis ideas que hago en la música algunos me preguntan cómo se hace y se crea una melodía bueno la música es una inspiración y hay muchas formas de poder hacer y crear una melodía tocando el piano verdad aquí tengo lo que es una base de rap y un sonido electrónico algo diferente que estoy empezando a crear y bueno así es como se empieza a formar una melodía escuchen y y y y bueno así es como se va formando lo que es cada melodía y así se van agregando más sonidos y editando lo que es cada instrumento verdad bueno esta es la idea que quería compartir seguimos siempre aquí en el estudio haciendo música siempre trabajando con mucha humildad y con mucho cariño para todos ustedes muchas gracias y bendiciones para todos dj color el poeta musical